Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo INAH. En México, 46 millones de personas utilizan Internet. Esta cifra nos permite ver la importancia del uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la sociedad. Consciente de esa realidad, el INAH busca generar nuevas formas de vinculación de los ciudadanos del siglo XXI con el patrimonio. Aquí los detalles. La aplicación de las nuevas tecnologías en campos como la antropología física al servicio de hallazgos arqueológicos, así como para preservar contenidos sonoros, audiovisuales y literarios, entre otros trabajos, son solo algunos ejemplos del uso de estas herramientas en la conservación y difusión del patrimonio. En un esfuerzo por establecer un diálogo académico y plural en torno a estos tópicos, el INAH convoca especialistas nacionales y extranjeros a participar en el II Congreso Internacional El Patrimonio y las Nuevas Tecnologías. Los interesados podrán participar de manera individual o grupal en áreas tales como etnohistoria, lingüística, museología, restauración, entre otras. Un comité de especialistas determinará la participación de los ponentes en la actividad académica. El 30 de junio concluye el registro de participantes y el envío de resumen de ponencias para el II Congreso. Hoy en día el empleo de nuevas tecnologías es fundamental en la investigación del patrimonio paleontológico, arqueológico y lingüístico. Ahora vayamos hasta la selva Lacandona, al municipio de Ocozingo, Chiapas, para visitar la zona arqueológica de Bonampak, que nos permite conocer un poco más de la arquitectura y las expresiones artísticas de sus artífices, los antiguos mayas. Bonampak significa en lengua maya muros pintados o muros teñidos. Es una ciudad conformada por un núcleo de construcciones monumentales, entre las que se encuentra el edificio o templo de los murales, el cual alberga uno de los más invaluables acervos gráficos precolombinos. En la composición pictórica de los murales resalta el aspecto corporal, como el color de la piel y la complexión de los personajes. Además, destaca la presencia de la mujer, quien ocupaba un lugar primordial en la sociedad maya. Los glifos emblemas de Bonampak hacen referencia a ciudades importantes del México prehispánico y constituyen un indicador del radio de influencia que lograron establecer, permitiendo a los investigadores identificar gran parte de la dinastía que gobernó esta urbe. La indumentaria también nos puede dar testimonio de la historia mediante sus hilos, tejidos y elementos decorativos, Osvaldo. Así es, prendas de cerca de 250 años de antigüedad que van desde la época colonial hasta 1970, se exhiben en la exposición Hilos de Historia, colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia. Vamos a conocerla. Los viernes y sábados de mayo solicite una visita guiada en el museo y dese un tiempo para recorrer, junto con un experto, la historia a través de 180 atuendos que pertenecieron a Guerrero, Morelos, Juárez y Madero, entre otros, a través de la actividad, con abanicos o chisteras, engalanémonos donde quiera. El recorrido ofrece también la oportunidad de conocer la importancia de la conservación, antigüedad, autenticidad, materiales y técnicas de manufactura de las prendas. La visita guiada está acompañada de talleres sobre la exposición, a las 11 de la mañana y 1 de la tarde. Reserve con anticipación. Por otra parte, la ENCRIM abre su proceso de selección para la maestría en conservación y restauración de bienes culturales inmuebles, así como el posgrado y especialidad en museología. Esta casa de estudios busca formar a profesionales para la atención, investigación y difusión del patrimonio cultural. Los interesados deben solicitar antes del 22 de mayo un formulario de registro, informes a los teléfonos 5022 3440 ext. 412108 y en la página www.encrim.edu.mx Es así como llegamos al final de esta emisión, Osvaldo. Invitamos a nuestros amigos a visitar el sitio web y las redes sociales que el Instituto tiene para estar en contacto con todos ustedes. Y nos vemos el próximo viernes, Alejandra. Seguro que sí. En tanto, buena semana para todos.